No existe nadie igual, nunca me ves con cola Toma los pies y salga, nunca sale sola En medio de la disco reñando su cola Y con ese vestido sabe que brota Ya no lo penses más, estás perdiendo el tiempo Ven, déjate llevarte a un lugar secreto Nadie se va a enterar de lo que pase ahí dentro Hagamos que este sea nuestro mejor momento